Era importante la aprobación, yo creo que hubo una madurez política de todos los concejales y si es algo que nosotros nos propusimos entre presidentes vecinales que la prioridad eran los vecinos. Nosotros recibimos muchos casos de inseguridad, estamos muy preocupados, estamos en el territorio, sabemos muy bien lo que está pasando en cada barrio y bueno, para nosotros era de suma importancia que se apruebe la donación. Así que entonces, contento se podría decir, relativamente porque está complicada la situación, ¿no? Ahora están integrando el consejo por ese motivo. Sí, si bien no soluciona la seguridad misma, es decir, bueno, acá tenemos que ser partícipe todos, tener una sola bandera y nosotros como referente de barrio entendemos que, bueno, tenemos la obligación y la responsabilidad de que los vecinos, bueno, tengan cierta tranquilidad más allá de los hechos que están sucediendo. Por eso es nuestro compromiso, acá estamos con María Rosa y bueno, con María Rosa siempre lo venimos charlando y que bueno, tampoco queríamos que se tome una cuestión electoral. Acá uno charla con el vecino diariamente y sabe las preocupaciones que tiene. María Rosa, bueno, un poco se mencionaba recién en la sesión, las puertas de los presidentes vecinales son las primeras que se golpean cuando algo ocurre, así que, qué bueno, no llevar esta noticia a los vecinos. Buen día, Lautaro, ¿cómo te va? Sí, es verdad, lo primero que cruzamos es al vecino, el reclamo lo tenemos nosotros en primera instancia. Nosotros lo trasladamos al Ejecutivo y luego ahora al Consejo. Me parece que es una manera buena trabajar en conjunto las tres partes, nosotros como vecinos y bueno, el Consejo y el Ejecutivo que son nuestros representantes locales para que evalúen y lleven a la provincia las necesidades que tenemos nosotros los vecinos. Celebro la unión de voluntades que se hizo hoy, celebro. Y eso también pone a disposición, ¿no es cierto?, que no se confunda la gente, que la seguridad creo que es el interés de todos los vecinos y que no se haga una bandera política como se dice, porque los vecinos lo sufren y es muy feo ver a una persona adulta, como me pasó esta semana en el barrio, que fue violentada su casa. Entonces eso es muy triste y eso es lo que me pone a mí hoy estar acá presente. Y por mis vecinos voy a luchar porque yo le doy la cara todos los días y soy la que escucho. Hay que tener mejor escucha y me parece acciones. Yo lo que estoy pidiendo, que recién termino de pedirle al señor Oscar que tenemos muy buena comunicación con vecinales, también con el señor Baldini, debo decirlo, con los señores concejales, también tengo muy buena comunicación y predisposición. Eso debo aclarar. Hay algunas áreas del municipio que no estoy teniendo respuesta, bueno, pero hay que entrar a un diálogo, me parece, de madurez, como acá se dijo, porque acá el bienestar tiene que ser del vecino. Yo estoy trabajando con eso. Yo quiero que se trabaje en niñez, con niñez, en territorio, educación. Hay muchos chicos que no son escolarizados. Nosotros como vecinal tenemos un apoyo escolar, de ayuda para hacer las tareas, pero necesitamos que eso lo haga el seguimiento, el área de educación. Hay muchos chicos que no son escolarizados. Y eso no tienen futuro. Entonces, esa parte me parece que más policía, más comando, es como ir detrás del problema. Me parece que la educación y la seguridad tienen que ir juntos. Primero educar y después, bueno, hacer la cultura del trabajo, que tampoco lo tenemos. Si el chico no es escolarizado, no puede adquirir un trabajo de calidad, como quien dice, de tener. Y hay que hacer entonces los oficios. Y eso me parece que es una herramienta necesaria en el territorio. María Rosa, lo que vos planteás es una solución de fondo, entonces. Una solución de fondo, porque si no estamos corriendo atrás del problema. Dani, entonces, bueno, ahora a la espera de que se construya este nuevo edificio, por lo pronto. El nuevo edificio, más compromiso. Y quiero decir lo mismo que dijo María Rosa, el compromiso de Pablo Valdini, de la dirección de vecinales y de todos los concejales, eso a nosotros también nos garantiza un grado de tranquilidad para trabajar y comprometernos más.